Voy a tratar de rápidamente dar una óptica de cómo veo yo, veo el grupo SICAS, que es un grupo de empresas que está trabajando, intentando rescatar el cacao mexicano como una actividad económica, cómo ha sido el desarrollo de este cultivo tan importante para nuestra cultura y para nuestra economía, sobre todo en las partes húmedas, tropicales húmedas de México. Básicamente, Tabasco y Chiapas, aunque el cacao se puede dar en otras partes, pero bueno, ahí está ahorita el cacao. Quiero comentarles que hace una semana fue el festival del chocolate en Tabasco y yo oía a un chocolatero importante de México discutir sobre lo que él llama un engaño en el mundo del chocolate. Él decía que nosotros somos conscientemente o inconscientemente cómplices de engaños en este mundo. O sea, cuando, él decía, cuando un niño le pide a su mamá un chocolate y lo manda a la tienda y compra un jerchi, o sea, hay un engaño básicamente ahí, porque el jerchi lo que menos tiene es cacao. Entonces, le están dando otra cosa, no cacao, no chocolate. Yo creo que esta anécdota, más allá de la molestia por un supuesto engaño o un engaño real, tiene cosas más de fondo, mucho más de fondo. En México inicia, todos lo hemos comentado aquí, lo han comentado aquí los expertos, inicia la producción o el consumo del cacao. Con la domesticación del cultivo inicia el consumo en forma de bebida y después va a Europa y se convierte en otra cosa, más que bebida en un producto sólido en la tablilla del chocolate que conocemos actualmente. El cacao en México inicia con materiales criollos nuestros. Estos son algunos ejemplos de lo que todavía subsiste y que empieza a ser comercial, que son los cacaos originales de almendra blanca, cacaos criollos mexicanos. Con eso empezó toda esta historia maravillosa, apasionante del cacao y del chocolate. Sin embargo, estos cacaos, que tienen un extraordinario valor en cuanto a aroma y sabor, calidad, eran altamente susceptibles a hongos, tenían problemas graves fitosanitarios y producciones muy reducidas. En ese tiempo, cuando empezaba esto, cuando el cacao se volvió un producto comercial, no había un reconocimiento a esa calidad. Y también empezaron a aparecer cacaos menos finos que esto, cacaos corrientes en Sudamérica, en las Antillas, que fueron por los productores de Tabasco y Chiapas sustituidos estos cacaos. Y entonces empezaron a importar cacaos más productivos, menos, más tolerantes enfermedades, pero evidentemente de menor calidad. Esos cacaos de Sudamérica y las Antillas fueron posteriormente llevados a África por las grandes potencias, los europeos, y entonces empezaron a hacer chocolates con esos cacaos. Sin embargo, había que sustituir, decía la doctora Marcy, esas mezclas que daban sabores específicos al cacao mexicano o a las bebidas procedentes del cacao mexicano y darle otra forma, una forma más comercial desde el punto de vista europeo. Y salieron las tablillas. Y yo creo que el otro gran paso en la industria del chocolate fue el utilizar dos cosas que fueron fundamentales, la leche y el azúcar. En ese momento, el chocolate dejó de ser lo que concebíamos en México como lo que era, un alimento. Entonces, el hecho de usar azúcar y leche también dio la posibilidad de enmascarar la calidad del cacao. O sea, la leche y el azúcar lo que hacen es que no necesitan ni aromas ni sabores que pueden dar ese tipo de cacaos. Y entonces, creo que ahí fue el inicio de una gran industria, pero también el inicio de perder calidades y convertir al chocolate en una golosina y en muchos casos en una, en chatarra, en comida chatarra, como el jersey, por ejemplo. Entonces, en todo ese proceso, México y Mesoamérica, perdimos gran parte de esos materiales tan valiosos. México sigue conservando algunos materiales criollos, pero no a nivel comercial. De esos que están ahí, solamente tres son comerciales. Y en pequeñas superficies, en pequeñas producciones. El otro paso, que también creo que es muy grave, yo no sé si compartan conmigo aquí los expertos, pero aparte de perder materiales tan valiosos, tan finos, fue el perder la calidad de los procesos. O sea, perdimos profesionalización en el proceso de manejo post cosecha, en el manejo de la fermentación y el secado, que son fundamentales para tener calidad en el cacao y en el chocolate, lógicamente. Entonces, como el chocolate se hacía, se hace, con cacaos corrientes de África, aunque ahora ya hay algunos finos, pero bueno, con cacaos corrientes de África, enmascarados con la leche y el azúcar, pues tampoco era importante tener controles de calidad en la fermentación y el secado. Y eso nos metió en un problema severo en México. ¿Por qué? Porque a pesar de tener cacaos, que no son corrientes como los de África, siguen siendo finos, pero no tan finos como estos, claramente. Pero, como podían ser enmascarados por la leche y el azúcar, entonces ya no tenía tanta importancia conservar controles de calidad en fermentación y en secado. Y entonces entramos a un mercado, a un mercado controlado por grandes empresas transnacionales, europeas y norteamericanas, que no han mostrado interés importante por este tipo de cacaos. O eso fue la historia, digamos, reciente. Afortunadamente, aquí aparecen dos cosas de importancia. Una, que hay empresas como Mayordomo, que rescatan nuestra cultura original y usan el cacao como lo usaban nuestros indígenas. Eso es muy importante porque nos da un mercado, o a los productores de cacao les da un mercado que conserva raíces autóctonas. Pero, además, empieza a aparecer en el mundo corrientes para producir cacaos finos de origen. En San Francisco, en algunas partes de Europa y aquí mismo en México, empieza a haber chocolates de origen. Chocolate carmelo, chocolate de cacao blanco marfil, realzo con usco. Y entonces, los cacaos corrientes empiezan a ser, pueden ser sustituidos por cacaos finos. Nada más para darnos una idea de lo que significa esto en dinero, actualmente en Tabasco, ahorita, el cacao vale 45 mil pesos la tonelada, pesos mexicanos. El carmelo, que sin ser un criollo puro, llega a alcanzar precios de 200 mil pesos la tonelada, cinco veces. Entonces, claramente, nuestro futuro debería estar hacia usar cacaos finos. México es el país posiblemente que tenga más cacaos criollos en el mundo y no lo estamos utilizando. Y entonces, hay que resolver uno, tener una base genética de materiales nativos de gran valor en el mundo, que los tenemos. Hay que hacer todo un programa de propagación y de producción comercial de esos materiales. Y el otro es estandarizar los procesos de fermentación y secado que permitan conservar, potencializar esa calidad de los materiales para que puedan llegar a un chocolate y que puedan venderse a precios exorbitantes, como se está dando ahorita con el Carmelo o con el Real Soconusco. Ahora, antes que eso, o al mismo tiempo que esto de recuperar nuestros materiales criollos de gran valor y profesionalizar la parte del manejo del cacao en la fermentación y el secado y almacenamiento, tenemos otro problema. Que nuestros productores en México, en Chiapas y Tabasco, en todo este proceso de deterioro de calidades genéticas y de procesos, tampoco desarrollaron un carácter empresarial. Es decir, la gente, los productores de cacao, creo, creyeron, valga lo burdo del ejemplo, que tenían una tienda llena de mercancía y que todo lo que vendían era utilidad, que no había necesidad de volverlo a llenar la tienda, de recuperar inventarios. Entonces, en los últimos 40 años, se hicieron grandes fortunas en Tabasco y Chiapas por la extracción del cacao, de las plantaciones, y nadie reinvirtió. Y entonces, resulta que lo que era un gran negocio, dejó de serlo. Una plantación de cacao en Tabasco puede producir dos toneladas de grano seco por hectárea, de a 200 mil pesos, son 400 mil pesos, de locos. Bueno, a precios de bolsa, 45 mil, digamos 90 mil pesos. Es una gran cantidad de dinero que solamente dan cultivos como el plátano o las hortalizas. Es un gran negocio. El problema está en que nadie ahorita es capaz de producir dos toneladas, bueno, ni una tonelada. El promedio de producción de las plantaciones de Tabasco y Chiapas, que son plantaciones de 40 a 50 años, pues dan 300 o 400 kilos. Entonces, les decía, antes que esto, hay que recuperar el negocio. Hay que volver a hacer del cacao un negocio rentable. ¿Qué significa eso? Que hay que darle manejo, o sea, invertir en la rehabilitación de plantaciones, y la otra es renovar las plantaciones. Y ahora sí viene el caso este. Hay que renovarlo con materiales de altísimo valor, con los criollos que tenemos. Aquí el problema es mucho más grave de lo que parece, porque sembrar una hectárea de cacao cuesta 60 mil pesos, más o menos. Entonces, un productor que produce 300 kilos, es decir, que gana 20 pesos diarios por la venta de su cacao, pues cómo invierte 60 mil pesos. Y entonces, pues tenemos un problema gravísimo, serio, grave, que amenaza incluso la sostenibilidad del cultivo. O sea, está en riesgo de desaparecer. Muchos productores de cacao en Tabasco han tumbado cacautales para sembrar caña de azúcar, por el único motivo de que la caña de azúcar tiene un programa de financiamiento. Cuando un ingenio azucarero llega, se establece la fábrica y entonces financia la siembra de la caña y se cobra con el producto. En cacao no hay esa posibilidad. Entonces, el productor no sabe qué hacer con su cultivo y bueno, pues lo cambian, con resultados desastrosos para la ecología, para el suelo, para la economía, etc. Entonces, aquí tenemos una contradicción. Los gobiernos federales, estatales y a veces hasta los municipales invierten cantidades importantes de dinero en el cacao, pero no hay una manera sencilla de que el productor tenga acceso a un programa de siembra o de rehabilitación, porque todos los programas de gobierno tienen una carga política, todos lo sabemos. O sea, pareciera que hay una intencionalidad de dispersar los recursos con fines políticos o fines económicos, a veces malintencionados, y entonces no hay manera de alinearlos para cumplir un objetivo básico, invertir en algo. O sea, que cada quien ponga su parte, como decíamos en la mañana o ayer, que cada quien haga su parte para que un productor pudiera sembrar cacao. Es complicadísimo. Y la otra, si los bancos no intervienen en el financiamiento, pues estamos perdidos. En todo este proceso surge un grupo de agrónomos que se llama Grupo Sicas, que aquí hay dos socios, la licenciada Graciela, el ingeniero Walter y un servidor, y hay cien gentes más trabajando en esto, tratando de llenar ese vacío que se presenta en el cacao. O sea, haciendo un esfuerzo, decir, bueno, cómo alineamos los financiamientos gubernamentales e incluimos a los bancos y a los inversionistas privados para un fin básico, sembrar cacao y hacer negocio, y que el productor pueda seguir ahí viviendo eso, y sobre todo, que los hijos puedan heredar un negocio, porque ahorita uno va a Tabasco y a Chiapas y no hay jóvenes en el cacao. Los que lo mantienen son los viejos, por su cultura, porque es la única opción que tienen a la vista. Y necesitamos un relevo generacional. Entonces, ha sido muy complicado, es complicado hacer todo esto, y sin embargo, creo que ha habido una experiencia muy interesante, muy importante de este grupo. Tan es así que ya hay otros grupos emulando este ejemplo. Este trabajo, este proyecto, se basa en una premisa muy básica. Si alguien produce algo, es porque alguien lo consume, es decir, que hay una cadena productiva. Alguien produce cacao, alguien consume chocolate. Aquí el problema es cómo se da ese proceso, esa cadena, cómo se eslabona la cadena. Y lo que hemos encontrado es que el cacao está en un esquema de, digamos, de rapacidad. O sea, el productor primario no se eslabona económicamente con el que le compra el cacao. El que compra el cacao, el comercializador, entiende que su negocio tiene algo de rapacidad o debe tener algo de rapacidad. Es decir, que entre menos le pague al productor, más gana él. Y pues sí, 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 aritméticamente es así. El problema es que en el tiempo eso no va a funcionar, porque se acaba el cacao que va a vender. Entonces, necesitamos que se eslabonen, que se encadenen todos los actores de la cadena productiva para que entonces todos ganen, todos se desarrollen. Y entonces, si el comercializador invierte en la parte primaria, se asocia con el productor primario, es posible hacer un encadenamiento. Digo, visto así, comentado así, diría uno, bueno, se está loco, porque un comercializador tiene que invertir en la plantación. Sin embargo, yo creo que la única manera de que el cacao sobreviva y sigamos viviendo todos del cacao, los que vivimos de esto y del chocolate, es que se define una política pública que obligue al encadenamiento productivo. Es decir, si un comercializador o un industrial del chocolate, un comercializador de cacao y un industrial del chocolate, eso es inducido por una política pública e incentivado por los subsidios gubernamentales, él puede capitalizarlos y entonces sí, asociarse con el producto primario e invertir en esa parte. Les voy a mostrar unas diapositivas, si no vamos más adelante, porque esto explicaba cosas que ya fui diciendo de manera no ordenadas como estaba en la... ¿Adelante? ¿Adelante? ¿Aquí? ¿Perdón? Entonces, la única manera creemos nosotros de poder recuperar la rentabilidad del cacao es articular una cadena productiva y quien lo puede articular son los eslabones superiores, es decir, los comercializadores y los industriales. Y entonces, en un esquema de desarrollo de proveedores, capitalizar los subsidios gubernamentales, incluir a la banca y entonces hacer negocio. Ahorita vamos a ver cómo lo concebimos, cómo trabajar de esta manera todo lo que usa el cacao como cultivo se convierte en negocio para esos articuladores. El otro punto que es fundamental es tratar de alinear los subsidios gubernamentales. Insisto, si el gobierno lo hiciera, pues sería más fácil. No que el gobierno tenga que recuperar el cacao, simplemente que alineara sus financiamientos, que hiciera su parte. Si ellos tienen programas subsidiarios, pues que los alinearan. Si hay dinero para riego, pues que se use para el cacao y que ponga su parte con agua, por ejemplo. Se agarpa el Estado. Es lo único que se le pide al gobierno, no que rescate el cacao. El cacao lo van a rescatar los productores y la iniciativa privada. Lo que no hagan los productores o los involucrados directamente no lo va a hacer nadie. Aquí lo que estamos planteando es que el gobierno haga su parte exclusivamente. Claramente, si nosotros metemos en ese esquema a los comercializadores que ya están, hay que definirle reglas claras. Si va a usar dinero público, pues tiene que tener reglas que le impidan seguir en su actitud rapaz. en este esquema que les comento que es el único que conocemos que hemos desarrollado es que el comercializador o el industrial puede articular la cadena por sí mismo y capitalizar todas las fuentes financieras, bancarias, privadas, de gobierno y entonces él, con su capacidad administrativa y gerencial, dispersarla hacia los productores primarios y entonces generar la posibilidad real de recuperar el negocio del cacao. Y entonces en ese esquema este ente articulador lo que hace es que desarrolla a sus proveedores a los que ya le están vendiendo cacao lo que hace es hacerlos crecer junto con él en una actitud sensata que digamos que se da en los países desarrollados. Este es el ejemplo de nuestro grupo. para poder articular este esquema de trabajo hemos tenido que crear empresas que le den soporte a cada uno de los eslabones de la cadena pero en ese trabajo en ese quehacer todo se convierte en negocio o sea el que más sale beneficiado es el articulador porque de ida él es proveedor de los productores de todo lo que necesita el cultivo y de regreso pues es el comercializador y entonces obtiene beneficio vendiendo cosas y luego comercializando el cacao y si ustedes ven ahí en la grafiquita el grupo Zicas es una empresa que produce planta y hace negocio vendiendo planta pero además da asistencia técnica da servicios financieros da acompañamiento técnico transporta plantas cacao y al final se convierte en comercializador ¿qué pasa con este esquema? un comercializador llega a comprar cacao y todo su negocio radica en lo que le pague menos al productor o sea él ve utilidad en pagarle lo menos posible en este esquema el grupo empresarial gana más antes de comprar el cacao que en la compra misma ¿por qué? porque ya vendió planta ya vendió insumos ya vendió servicios financieros técnicos etcétera ya transportó etcétera entonces cuando llega a la parte comercial él puede compartir la utilidad sin ningún problema y sin ningún rubor porque ya ganó más antes de llegar ahí yo creo que esto este esquema debería ser una política pública y creemos que es la única opción visible probada que nos puede ayudar a recuperar el cacao hay algunas imágenes ahí del grupo empresarial es una parte del vivero actualmente tenemos tres hectáreas y media de cobertizo capacidad para producir un millón y medio de plantas adelante ahí estamos moviendo planta injertada ahí se está sembrando injertos y ahí está una planta de carmelo en producción y claro ya estamos para cerrar toda la cadena productiva ya estamos acopiando y homogenizando procesos de fermentación y secado para tener un mercado gourmet de cacaos finos muchas gracias bueno pues ahora me toca el turno de platicar además ya bebí mucho chocolate ahora me toca platicar de lo que preparé para ustedes agradecerles mucho su presencia y la invitación de Chocolate Mayordomo para estar aquí en esta posada fantástica del cacao y de la fundación Harpelú por tener esta idea también fantástica de integrar estos eslabones sociales que finalmente nos permiten hoy pensar sobre este producto que de alguna manera a todos nos llega y les voy a platicar un poquito yo soy bióloga acerca de mi aproximación al chocolate que es más académica pongámoslo así porque es desde el punto de vista de la bioquímica sobre todo de lo que sucede en nuestro cerebro cuando nosotros degustamos un delicioso chocolate pero en realidad en lugar de que platiquemos no sólo de la bioquímica que se podría volver como una clase y no se trata de eso lo que vamos a hacer es a tratar de desmitificar a partir de la ciencia lo que se dice del chocolate porque del chocolate se dicen muchas cosas algunas buenas y algunas malas y pues la ciencia justamente es este cuerpo de conocimientos que va y que refuta y que hace experimentos y que vuelve a probar y que quiere evidencias antes de afirmar o de negar ciertas cosas y vamos a encontrar que para el chocolate pues hay información realmente relevante comencemos por qué tiene que ver la ciencia con el chocolate bueno yo diría que desde el nombre científico del árbol del cacao ya estamos hablando de que a la ciencia le gusta el chocolate porque la ciencia reconoce al chocolate como el alimento de los dioses desde la nomenclatura científica generalmente plantas animales hongos todo tiene nombres en latín es la manera en la que nosotros le damos nombre a las cosas y el árbol del cacao se llama teobroma cacao en donde teos quiere decir dioses y broma alimento y este es un nombre que se le dio desde el siglo XVIII se lo puso un sueco el padre de la nomenclatura científica Carlos Lineo entonces imaginemos que llega hasta allá la noción de que existe este producto y que finalmente a lo largo tanto de la historia que le cuentan como del producto que él prueba y que dicen que se volvió un consumidor enamorado del chocolate él también pues decide que esta planta se va a llamar el alimento de los dioses entre todas las que tendría que haber nombrado porque le parece que su producto es verdaderamente maravilloso bueno son muy numerosos los estudios científicos que nos analizan por qué el chocolate nos enamora por qué nos encanta por qué llevamos miles y miles y miles de años consumiendo chocolate de alguna manera ya sea bebido ya sea amordiscos ya sea casi que untado con las mantecas del cacao en los productos cosméticos etcétera pero el que es que el chocolate nos ha acompañado y nos sigue acompañando y por lo que vemos en las producciones y en cómo en el mundo este producto está presente nos seguirá acompañando todavía por muchos siglos por venir siempre y cuando salvemos el árbol del cacao ¿verdad? como bien nos comentaba aquí nuestro colega bueno ¿por qué? bueno como los sentidos finalmente se registran en el cerebro la búsqueda del misterio científico de por qué el chocolate es lo que es pues va a comenzar ahí y voy a comenzar ahí porque pensemos que nos pueden gustar muchas cosas nos puede gustar además del chocolate también comer otro tipo de elementos pero pero si hemos encontrado que el chocolate activa ciertas zonas del cerebro que nos hacen quererlo más entonces bueno la primera parte es que no es fácil estudiar cómo funciona el cerebro porque el cerebro está debajo de la piel y adentro de la caja craneana que es de hueso y etcétera entonces los estudios en donde podemos afirmar científicamente que el chocolate activa algo en el cerebro son recientes porque antes si yo quería ver cómo funcionaba un cerebro pues tenía que esperarme casi casi a que la persona falleciera y entonces abrir y ver qué le había pasado y entonces eso para el chocolate claramente no funciona pero ahora afortunadamente tenemos muchísimas tecnologías muy avanzadas como las tomografías o como los escáner de resonancia magnética por mencionar solo dos que nos ayudan a asomarnos para ver un cerebro en vivo un cerebro trabajando un cerebro pensando un cerebro enamorado o un cerebro de alguien que está en ese momento comiendo chocolate y entonces podemos encontrar qué es lo que va sucediendo en esta caja craneana de esta persona que está degustando este producto entonces vamos a platicar un poquito acerca de eso ahí tenemos cómo se vería en una de estas imágenes un cerebro y lo que realmente sucede es que hay ciertos circuitos que son reconocidos por los neurofisiólogos que se llaman los circuitos del placer son ciertas partes del cerebro que si uno está muy contento muy a gusto muy enamorado también por cierto se encienden vamos a llamarlo así en esta máquina lo que uno ve es que se encienden como lucecitas de colores porque finalmente las neuronas tienen dos tipos de comunicación pero una de ellas es a partir de electricidad son estímulos eléctricos y entonces la máquina registra esa activación y podemos entonces ver qué se está activando entonces voy a voy a mostrarles un esquema de eso un poco más adelante pero también me gusta que veamos esta esta otra imagen porque hoy estamos hablando del cacao y del chocolate y de su consumo de manera muy tecnológica pero en realidad es importante que veamos que estamos hablando de un producto que tiene miles y miles de años presente que más allá de la comprensión actual a través de la fisiología y de la neurología y demás en realidad el chocolate nos gusta comencemos por eso el chocolate es un placer consumirlo entonces aquí tenemos una fotografía de una tumba del clásico maya esta en particular fue encontrada en Guatemala en una región conocida como Río Azul y ahí hay vasijas chocolateras y la fecha aproximada es 460 años antes de Cristo aunque la doctora también nos comentaba en su Marci en su anterior participación que realmente sabemos hemos encontrado que hay vasijas que tienen miles de años incluso anterior que esto pero esta es la foto de cómo a veces los arqueólogos encuentran estos registros les traje también una fotografía de un artículo científico para que vean cómo se estudia el chocolate en estos círculos y en este caso es una revista Nature una revista muy prestigiosa que en el 2002 muestra una vasija en donde se ha encontrado un residuo y cómo sabemos que ese residuo es de cacao de bebidas del cacao bueno pues gracias a que tenemos una manera muy fina de identificar esa molécula que ven por ahí que es la molécula de la teobromina la teobromina es particular del árbol del cacao entonces donde uno encuentre teobromina sabe que la bebida proviene de la semilla del cacao no sabemos si es pozol popo tejate chocolate no sabemos eso pero si sabemos que si hay teobromina hay una bebida derivada del árbol del cacao entonces esta es una vasija en donde se encontró esto esta es una vasija de Belice del año 600 antes de Cristo entonces como verán la ciencia se va a lo mejor a lo muy microscópico para encontrar qué está pasando con el cacao y el chocolate pero pues nos ayuda a entenderla entonces la ciencia demuestra lo bueno y ayuda a desmitificar lo malo del chocolate por ejemplo se dicen muchas cosas que el chocolate es adictivo se dice de repente bueno resulta que eso es falso porque ninguna sustancia puede denominarse como adictiva a menos que cause síndrome de abstinencia eso quiere decir que a mí el chocolate y lo confieso me encanta me fascina bueno pero si paso una semana y no me he comido un chocolate no estoy de verdad haciendo actitudes violentas agresivas descontroladas hacia nadie como si podría pasar con una sustancia psicoactiva o sea las modificaciones de conducta por más que se rea francesco que sabe que amo el chocolate no atacó a nadie con tal de comerme uno las sustancias psicoactivas en cambio modifican la conducta de tal suerte que una persona muy querida una persona que sabes que te quiere se va a comportar de una manera incorrecta porque pierde el control pierde el control fisiológicamente pierde el control orgánicamente no es que no quiera es que de verdad no puede porque hay un problema en el sistema nervioso central esas son las sustancias que modifican la conducta que generan una adicción el que uno ama y adora el consumo del chocolate pero no tengas estos síndromes de abstinencia pues no se muestran que no hay una adicción lo que si hay en cambio y entonces aquí la ciencia además viene a sumar algo buenísimo para nosotros es que comer chocolate no genera adicción pero sí nos provoca una serie de sensaciones muy placenteras a nivel del sistema nervioso central porque activa una región del cerebro que se llama el núcleo accumbens que es en donde está identificado el circuito del placer cuando nos enamoramos de alguien de eso que dice ay que barbaridad es que lo vi sentí mariposa en el estómago y verdaderamente ya perdí el control no bueno eso lo que se activó es el núcleo accumbens el circuito del placer y cuando comemos chocolate se activa también por supuesto aquí depende del individuo hay personas a las que el chocolate nos fascina hay personas a las que les gusta menos del mismo modo que hay personas altas hay personas bajas en fin la cuestión orgánica es individual entonces habrá personas que tengan mayor inclinación o mayor motivación desde el propio circuito del placer para comer chocolate habrá otras que te digan si me gusta pero no me fascina en fin en gustos se rompen géneros dice el dicho bueno esto tiene que ver también con que a nivel incluso cerebral pues somos individuos distintos pero de que a todos se les va a activar el circuito del placer al consumir estas sustancias que están en el cacao eso sí es una evidencia ya científicamente comprobada bueno la ciencia demuestra también que el consumo del chocolate detona la liberación de un mensajero del cerebro que es el mensajero de los antojos vamos a ponerle así se llama dopamina y esta dopamina lo que hace es que justo cuando sale nos genera esta sensación de querer de degustar de tener estas ganas de ir por este producto y la dopamina no se libera con cualquier cosa no se libera porque uno come asesina ni tazajo ni quesillo no se libera con muy pocos productos de la naturaleza y el cacao es uno de ellos por las sustancias que tiene que les mostraré un poco más adelante el chocolate también tiene una de estas sustancias que se llama la feniletilamina está en el cacao y esto me importa muchísimo subrayarlo cuando yo digo el chocolate tiene feniletilamina lo tiene sí y solo sí es chocolate de verdad ¿qué quiero yo decir con eso? que donde nada más es una golosina la que le ponen el nombre del cacao olvídense de todos los beneficios de los que les estoy platicando que la ciencia ha demostrado todos los beneficios provienen del producto natural del árbol del cacao del cacautero de la mazorca de la semilla todo esto entonces viene del árbol si no hay porcentaje de cacao si no hay manteca de cacao si no hay licor de cacao en un porcentaje importante en el producto no lo vamos a tener entonces la feniletilamina es muy interesante porque está en el cacao pero resulta que de manera evolutiva distinta de nosotros también en nuestros cerebros nosotros desde hace millones de años la teníamos la feniletilamina es una sustancia que liberamos cuando estamos contentos es la manera una de las maneras porque es parte de una familia que se llama endorfinas es una de las sustancias que liberamos cuando estamos escuchando una música que nos gusta mucho también se ha registrado en ese caso desde luego cuando estamos enamorados o cuando estamos comiendo algo que nos encanta bueno resulta que el chocolate tiene también el cacao pues y el buen chocolate tiene esta sustancia como parte de uno de sus ingredientes y cuando la consumimos el cuerpo la reconoce porque ya desde antes la teníamos dentro digamos que hace un eco lo que hay allá afuera y consumimos con lo que teníamos dentro y se puede leer como entonces una sustancia que nos produce bienestar este es el circuito de recompensa es un esquema nada más muy rapidito para que ustedes vean ahí en donde se ubica más o menos digamos que estaría como si yo trazara detrás en medio de mis cejas una línea está como al centro del cerebro justamente en lo que se llama el cerebro primitivo el cerebro primitivo es finalmente en donde están todas las emociones la ira el enamoramiento el placer todo se encuentra más o menos aquí y el buen el cacao el buen chocolate tiene la capacidad de conectarse y de hacernos liberar una serie de sustancias de este circuito de recompensa por si fuera poco el chocolate además también nos juega otra fisiológica buena pasada que es el delicioso aroma entonces aquí ya tienes otro sentido que también le va a mandar señales al cerebro entonces uno huele ese chocolate delicioso como nos pasó ayer que tuvimos o bueno como pasa cada que entra uno a una tienda de chocolate mayordomo y no te has comido el chocolate pero tú ya estás flotando eso sucede porque el chocolate tiene una enorme cantidad de sustancias volátiles que son finalmente inhaladas y que entonces van al nervio óptico y de todo eso nosotros no nos damos cuenta pero está sucediendo y estas sustancias le están diciendo perdón al nervio óptico no al nervio olfatorio y todas estas sustancias le están diciendo al cerebro que ahí hay un elemento que nos produce placer finalmente también se conecta toda esta sensación que recaba la olfación el olfato pues con un aprendizaje el aprendizaje es yo esto ya lo he olido cuando me lo he comido me ha encantado me siento bien me produce bienestar y entonces ahí empiezas otra vez a activar el circuito y todavía no te lo has ni comido que eso es bien importante el aroma del chocolate es una invitación muy seductora todavía ni lo pruebas y ya desde el aroma ya verdaderamente tienes unas ganas tremendas de comértelo bueno la ciencia demuestra entonces también que el chocolate no genera caries esto me encantó esta es una investigación reciente del Dental Eastman Center de Estados Unidos en donde demuestra que el cacao nuevamente el buen chocolate que tiene menos azúcar y más manteca de cacao incluso genera una pequeña protección sobre la cubierta dental claro que si ustedes le restan eso y le sustituyen por mucha azúcar y demás olvídense nuevamente de lo que yo les estaba comentando que el chocolate genera acné hasta ahorita es falso ¿por qué? porque se ha estudiado muchísimo si hay una relación directa entre el cacao como tal el chocolate como tal y que aparezca acné lo que parece es que bueno son un montón de grasas que muchas veces en un mal chocolate ni siquiera son las del cacao las que pueden hacer esta propensión pero ahí depende entonces de los ingredientes y que el chocolate nos da energías esto es totalmente cierto porque entre sus componentes tenemos sustancias que son estimulantes para el cerebro como la cafeína que desde luego está en el café pero también está en el cacao y la teobromina entonces una de las cosas que sí es importante y necesito decirlo que al consumo del chocolate lo preguntan mucho los niños ¿puede ser dañino para los perros? eso sí es cierto lo puse porque muchos niños luego preguntan si le pueden dar chocolate a sus animalitos no lo hagan porque estas mascotas no tienen enzimas para digerir sobre todo la teobromina se les va quedando en el cuerpo y con el tiempo les hacen daño eso lo preguntan los niños para que si se los preguntan lo sepan y finalmente bueno el chocolate es un nutracéutico esa es la terminología con la que decimos que es uno de los alimentos que genera salud tiene gran cantidad de antioxidantes que luchan contra los radicales libres que quedan en el cuerpo flotando simplemente porque uno respira no hay manera de que uno se libre de tener radicales libres cuando uno respira hay moléculas que con la entrada de ese oxígeno se desgastan quedan flotando radicales libres y la acumulación está comprobado que genera ciertos cánceres ¿cómo puede uno hacer para abatir este efecto? bueno pues hay unas sustancias llamadas antioxidantes que uno consume van y atrapan estos radicales libres y como que los neutralizan bueno pues el chocolate básicamente es el producto a nivel mundial junto con el vino tinto que tiene mayor cantidad de antioxidantes en el planeta descubiertos hasta ahorita entonces promueve la salud estos son los estudios que de repente hacemos que nada más se los traigo para que vean cómo se estudia de manera muy muy seria y se sabe que 40 gramos de chocolate con leche con leche que conste que está rebajado nos da 400 miligramos de antioxidantes al día digamos que sería igual a una cantidad de una copa de vino tinto al día y 40 gramos de chocolate oscuro eso tiene el doble 800 miligramos hay algunos médicos que ya empiezan sobre todo en Europa a recomendar entonces su consumo como parte de una dieta saludable del mismo modo que te dicen que la dieta mediterránea es una buena idea porque promueve la salud del corazón hay médicos que dicen que también el consumo de cacao oscuro al día como si fuera una cuestión médica te está brindando estos beneficios estas son algunas de las sustancias que nosotros buscamos rastreamos para poder determinar efectos neuronológicos o para determinar si se bebía o no chocolate etcétera estas son les dije que les iba a mostrar algunas de las moléculas como verán son muy distintas y en las máquinas complicadas con las que se hacen estos estudios se identifican entonces con facilidad y es así como podemos decir esto tiene cafeína esto tiene teobromina etcétera ¿qué es lo que consideramos importante saber? bueno para promover el producto futuro el producto el mercado el chocolate a futuro tenemos que ayudar desde hoy al consumidor a identificar el buen chocolate porque el mercado está lleno de cosas que dicen que son chocolate y no lo son y entonces con esa premisa hace algunos años diseñé una exposición para niños ciencia con sabor a chocolate que tenía sobre todo una serie de fundamentos el primero es que el chocolate empieza en la naturaleza en un árbol y entonces nos dimos a la tarea de hacer el árbol de hacer el árbol del cacao para que la gente pudiera conocerlo ¿no? y entonces al final tuvimos este árbol que daba la bienvenida a la exposición también otra de las premisas básicas no les voy a pasar la exposición son solo momentos pero otra de las premisas era que el cacao es más que chocolate y lo estamos viendo en la posada del cacao el cacao finalmente es también un producto que tiene historia que tiene tradición que tiene cultura asociada y que además tiene una serie de bebidas que van más allá de las que conocemos típicamente entonces elaboramos una lotería del cacao con más de 54 productos de toda la república mexicana que pudimos obtener y con eso hicimos una lotería y los niños gritaban chocolate cuando ganaban y se divertían mucho y es un juego tradicional mexicano y al final escuchas el tejate el pozol el tascalate y entonces son cosas que no conocían y que de repente conocen y juegan y entonces es una manera de acercarlos pues también al posible consumo de otros productos del cacao que es importante para fortalecer el mercado el chocolate tiene historia esto es simplemente un juego de computadora en donde mostrábamos como si desde luego nosotros tenemos este origen mesoamericano de la domesticación pero de ahí se fue a otras partes del mundo y un poco lo que nos contaba Marcy como estas otras partes sustituyen o también la industria modifica genera prensas etcétera y entonces como va cambiando el chocolate se va haciendo un producto global y bueno el chocolate tiene desde luego procesos tecnológicos que también ahí vemos en exposición como se les están explicando a los niños en particular nosotros aquí utilizamos la información de algunas industrias de Tabasco por ejemplo y ya para cerrar lo que yo les quiero decir es que más allá de que les contemos que el chocolate y que el cerebro y que las neuronas y la dopamina y demás yo creo yo creo que ustedes tienen en sus manos y viven a partir de un producto que puede generar que cuando a un niño se le cuente algo acerca del chocolate se tenga esta cara yo no conozco ningún otro producto que genere ante la anticipación esa cara de emoción entonces sin más el chocolate es realmente un regalo para los sentidos lo que tenemos entonces que hacer es aprender a contar estas historias seductoras también para que entonces la gente lo viva con ese gusto con el gusto con el que lo vivimos cuando fuimos niños y con lo que los niños de hoy si se les acerca un buen chocolate lo pueden seguir viviendo también disfruten la posada del cacao y muchas gracias es parte fundamental hablar del chocolate pero es más fuerte hablar del cacao el origen del cacao pues sabemos que es Tabasco Chiapas porque a veces confundimos la palabra chocolate con la manteca de cacao confundimos con lo que el chocolate que es el de a mentiras el de a mentiras que todo dice que es chocolate menos que tiene que cacao entonces hay cosas incongruentes que nosotros nos equivocamos por el gusto y el gusto a veces hablando un poco de emoción del chocolate cuando uno tiene la emoción cuando prueba un chocolate de de veras la emoción se refleja porque te da hasta calor no es por el azúcar es la parte emocional es la parte del gusto y eso a veces nosotros los niños cuando toman el chocolate pues dicen porque es el chocolate de mentiras no sienten esa satisfacción ahora el chocolate no ayuda cuando es en verdad chocolate de cacao no necesitamos de la leche nada más es el verdadero chocolate se toma con agua ahorita su participación que tuvo doctora fue exactamente cómo se combinaba antes el cacao era con miel no 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 y ahora otro elemento que tenía la pimienta porque porque no había la canela el clavo tenía son saborizantes que le van dando ahorita estoy mezclando las tres pláticas de ellos porque a ver hablar del chocolate de mentiras es exactamente no lleva cacao hablar de lo que es lo sugestivo lo emocional exactamente es cuando lleva el cacao y la parte fuerte que es qué mezcla se llevaban con el cacao no había la canela no había el azúcar ahora la miel que se usaba antes no era la de las abejas que ustedes conocen era de la avispa y la avispa es más fuerte entonces esos son elementos que a veces desconocemos los que estamos aquí los que vivimos del cacao del chocolate a veces si entendemos pero los que estamos entrando en el mundo del chocolate o del cacao desconocemos muchas palabras eso es elemental para que vayan ustedes ahorita que decía sobre la flor del cacao eso también era muy importante aclararle que no es la flor del árbol de cacao lo que se hace el chocolate sino esta flor anexa o es un elemento externo pero que ayuda también a hacer una bebida de tradicional yo quisiera que ustedes participaran aquí con los los señores científicos la parte científica la parte técnica la parte intelectual de investigación para que hicieran cualquier pregunta que ustedes gusten porque yo lo que quiero que ustedes interactúen con la mesa aquí por favor si están amables Frank el doctor Sebastián muchísimas gracias por las exposiciones hasta ahorita tengo una pregunta a la bióloga de la UNAM la teobromina es típico del cacao también existe en el pataste también existe ¿teobromina también está presente en el pataste o no? ah, sí también existe ahí y se sabe que también está en el guaraná entonces no sabemos si los restos que se encuentran en cerámica son de bebidas de cacao o de pataste es cierto es cierto es cierto y de hecho como no tenemos guaraná en estas regiones y en esa época menos sabemos que entonces no serían de allá exacto pero si uno encontrara teobromina en regiones que sí tienen como es el caso de Brasil guaraná y que también tenían algo de cacao no hay forma de discernir ahora no hay y sí hay porque entonces lo que haces es que tienes que irte a estudios más profundos y más finos en donde lo que haces es buscar ya no sólo la teobromina la teobromina nos ayuda mucho como un indicador porque hay o no hay si sí hay ah bueno entonces ya te reduce muchísimo el mundo básicamente a dos especies o tres cuando muchísimo entonces ya tu investigación se reduce mucho si la encuentras y en la zona además tenías otras plantas que pudieran tener entonces teobromina ya tienes que sumergirte un poco más porque digamos que la receta bioquímica ahí sí ya no es idéntica la combinación en el cacao de cafeína que es mucho menor que en el café por supuesto o que en el té negro pero que existe con teobromina esa sí te estaría diciendo seguramente era una bebida del cacao entonces ya tienes que ir a buscar los otros ingredientes de la receta bioquímica para poderlo afirmar en el caso de las investigaciones que vemos en estos estudios se hizo como todo el listado que ya no las pasé pero de todo lo que encontraron donde la primera búsqueda es ateobromina y después a continuación lo demás y por eso sí sabemos que eran bebidas directamente del cacao lo que no sabemos es cuáles pero lo curioso es que en los estudios de Pau por ejemplo solamente se va por la teobromina y más en la costa de Chiapas o sea en Soconusco ya no me atrevería a decir si es patastos y es cacao pero es curioso que ni siquiera lo mencionan como una opción y van directamente a es cacao pues así es lo que pasa es que también tenemos estas las vasijas que hasta el día de hoy han sido identificadas y que entonces sobre las que se han publicado muchas cosas unas han sido encontradas por ejemplo en Cerro Manatí en Veracruz es una de las que se ha utilizado y otras son estas de Guatemala y de Belice yo no conozco al menos hasta el momento en la literatura científica si se han hecho estudios de vasijas encontradas en estas zonas de Tabasco y de Chiapas no lo sé o sea no las conozco ok perfecto entonces de pronto ahí sí ya sería completamente necesario pero las que yo conozco no son de esa región particular en donde podría estar esta colindancia con estas otras plantas que tuvieran también teobromina buenos días a mí me súper interesaron la mezcla de todas las cosas y me molesta sobremanera que se diga que el cacao es mexicano cuando es mesoamericano es decir el hecho de que se hayan encontrado restos de bebida de cacao en piezas beliseñas o sea maya claramente maya de las mayas de la costa que son además los mayas con un desarrollo urbano más antiguo demuestra claramente que se trata de un producto mesoamericano y no mexicano la otra cosa es que por ejemplo yo no sabía el nombre del cacao blanco con esos bonitos toques digamos entre rojo y lila y eso yo lo he visto plantado en Belice en zonas mayas obviamente los criol no usan ese cacao que de hecho casi no producen aunque en Belice hay una cosa extraordinaria hay un té que usa cacao para rumiatizarse habiendo sido colonia británica obviamente han mezclado lo maya con lo britán bueno con el uso británico de algo que viene también de época colonial que creo que también sería bastante interesante ver como las colonias adaptaron lo que encontraban nada más sí gracias no sé si quiera sí evidentemente este cuando el cacao es mesoamericano sin duda bueno es americano de hecho porque pues incluso hay evidencias que apareció primero en el en el Amazonas sí sí sin duda buenas mi nombre es Ignacio Bernal y he trabajado con médicos tradicionales y ayer me llamó la atención que una de las personas paulina de San Lucas Chiavini este traía una muestra de su atole con pulque pero ella ella es una curandera sí ella es una terapeuta tradicional es una gente de la cultura zapoteca y ya antes habíamos probado el 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 cacao con con pozola ya en en Capulalpan aquí en la Sierra Juárez sí y antes en reunión también con médicos tradicionales habíamos probado el popo en la chinanza pues entonces yo creo que el cacao pues es algo importantísimo pero sobre todo pues las personas que tratan las plantas las que con los expertos de la comunidad que representantes de la cultura que aún viven pueden son los expertos del manejo de este tipo de alimentos y de medicamentos yo le quería preguntar a la doctora yo soy médico y este pues a mí me han enseñado que el cacao provoca para la gente con migraña vasodilatación que es peligroso para esas personas sí ahí sí de hecho sí claro por supuesto sí entre los estimulantes efectivamente como tiene tanto tiobromina que estimula como cafeína que estimula y la suma de los dos pues te dan un cóctel en efecto no se recomienda para personas que padecen migraña porque sí puede generar un dolor más fuerte ahora nuevamente aquí están las cuestiones individuales hay gente que tiene migraña y que de todas maneras dice yo me como chocolate y no me pasa nada igual que hay gente que dice a mí nunca me ha salido un granito por el chocolate etcétera como que son todas estas cosas en donde finalmente a la hora de hacer el estudio científico tiendes a hacer una curva y entonces te vas a ir al promedio bueno lo que más pasa con el efecto de este producto es tal cosa pero siempre hay al lado de esta campana una población que no reporta este mismo efecto y una población que es extraordinariamente sensible al efecto basándonos entonces en que sí se sabe que es vasodilatador se prefiere que entonces esas personas es como una recomendación no consuman ni café que también es otra de las cosas que te prohíben ni té ni té negro o sin fusiones es otra historia pero el té porque también tiene cafeína en alto porcentaje ni el chocolate en efecto sí buenas tardes me voy a poner aquí para no dar la espalda a la audiencia yo sí más que hacer una pregunta yo quisiera lanzar una invitación a todos los presentes aprovechando la buena disposición de don Salvador que ha podido reunirnos aquí lo vuelvo a comentar nuevamente porque pareciera de que todas las pláticas a lo mejor fueran un tanto dispersas o no tuviesen un punto en común o fueran temas totalmente dispares pero si lo analizamos bien vemos de que la plática que hablaba el ingeniero Samuel de cuál es la problemática del cacao que es lo complejo que tiene porque es la materia prima para lo que es el siguiente paso que es el chocolate creo que hay una tarea muy importante una responsabilidad que traemos todos y no únicamente los que se dedican o nos dedicamos al cacao sino los que somos mexicanos o somos mesoamericanos somos americanos lo que vivimos en este país o los que tenemos esta cultura del cacao y del chocolate creo que tenemos una responsabilidad muy importante pero más allá del cultivo nada más como planta también el comentario que hacía el doctor hace un momento pues también tiene gente y fue la gente justamente la que tuvo toda esta riqueza cultural para decir esta planta es importante vamos a sacarla de la selva vamos a hacerla cultivo vamos a hacerla bebida vamos a hacerla alimento ¿hacia dónde quiero llegar con todo esto? la doctora Mercy comentaba hace un momento de cuál era cómo era el manejo del cacao y cuáles eran los otros ingredientes que tenía otros componentes que se utilizaban para tener bebidas distintas o alimentos distintos y cómo otra cultura cuando agarra nuestro cacao le mete otros ingredientes y se sigue haciendo más rico lo que es el cacao y el chocolate o sus derivados o las vidas que podemos tener la doctora de la UNAM comentaba hace un momento yo sí siento así como que veo las perspectivas desde afuera pero no es cierto ella está más adentro de todo esto en este esquema si lo vemos todo ya de manera holística o de manera integral o desde muy afuera la invitación va en este sentido platicaba hace rato con Miguel Ángel que hay una campaña muy fuerte impositiva hacia el chocolate está pagando impuestos muy fuertes porque está catalogado dentro de la parte hacendaria como chatar cuando estamos viendo en la presentación de todos los mitos falsos que existen alrededor del chocolate la invitación va en ese sentido don Salvador ponentes audiencia aquí que nos pusiéramos a trabajar todos a hacer nuestra parte en la parte del conocimiento que tengamos administrativo técnico ingenieril científico documental para revertir esta parte del chocolate porque tiene beneficios para todos si nosotros podemos revertir esta política hacendaria impositiva pues hacemos un producto más asequible a todo mundo no nada más al mercado gourmet sino también a la gente que necesita como se dice comúnmente la gente de a pie a la gente que necesita un chocolate que pueda tener el beneficio médico o de salud que si de otra manera pues no podría hacerse entonces la invitación es en ese sentido que hagamos una propuesta porque esto es una política de gobierno donde se dirime en el congreso de la unión de nuestro país que es la que rigen estas políticas públicas y hacendarias y que tenemos todo el documento o todo el respaldo técnico para decir el chocolate no debe ser trazado en esta clase hacendaria ¿por qué? ya lo dijo la doctora pero además toda la carta cultural pero además está la gente que produce gente que necesita que esa política se revierta para que en el bolsillo del productor y en su calidad de vida pues se vea reflejado y que en foros como estos como comentaba el señor pues también esté la voz justamente de esos productores y me atrevo a hablar un tanto por ellos porque trabajamos con ellos y sabemos que ese es el sentir también entonces don Salvador no sé es una propuesta es una invitación que a partir de este foro que usted hace a partir de este evento de la posada del chocolate de la posada del cacao podamos hacer un trabajo en este sentido y que el próximo año en la posada 2015 digamos tenemos estos avances hemos hecho esto yo invito a que podamos reunir esto encabezado con el liderazgo aquí de don Salvador hacer mesas de trabajo ahorita la tecnología no necesariamente necesitamos estar en un espacio físico todos reunidos para poder hacer un trabajo como este cada quien desde la ciudad de México en Estados Unidos en Tabasco en Chiapas en cualquier otra parte del mundo vía web podemos trabajar mandar información hacer un documento y llegar a presentarlo para poder tener un beneficio en toda como decía mi compañero la cadena productiva ¿qué es la cadena productiva? es el productor es el comercializador es el chocolatero y somos todos los que comemos y gustamos del chocolate como decía la doctora don Salvador esa era la moción buenas tardes yo soy de la Sierra Norte y ahí consumimos bastante cacao y quiero agradecer a los organizadores de este evento y a los ponentes de esta rica información de lo que nosotros consumimos sin saber qué cosa contiene pero nos llena de satisfacción cuando tomamos nuestro pozo ahora mi gran preocupación es de toda esta información que nos han dado es dijo que en África se produce el cacao entonces ¿qué puede pasar en este país el día de mañana? como está pasando con el maíz transgénico que nos está llegando de África cuando nosotros tenemos nuestro maíz nativo yo creo que lo que acaba de decir el joven es muy importante que se promueva el cultivo del cacao que no se abandone eso porque en nuestras escuelas nadie retoma ese conocimiento que hay en nuestras comunidades hay una riqueza tremenda es un libro abierto pero nadie sabe apreciar lo que todavía existe en nuestros pueblos por eso las empresas transnacionales están viendo cómo saquear cómo acabar con lo que sobrevivimos nuestros pueblos indígenas gracias a nuestros abuelos que nos enseñaron cómo cuidar el maíz cómo utilizar el cacao pero lamentablemente no hay una política de cómo conservar esta riqueza de vida de nuestros pueblos por eso hoy me me emociona mucho escuchar todos esos conocimientos que ustedes tienen y cómo podemos ir hermanarnos científicos comprometidos con la vida de los pueblos creo que eso es posible porque hay muchos jóvenes hay muchas personas que ya están en la universidad y tienen un gran conocimiento de lo que nosotros podemos hacer científicos profesionistas maestros pueblo creo que podemos sacar adelante este país muchas gracias hola buenas tardes vaya después de las cosas tan bonitas que dijo ya es difícil preguntar algo pero bueno solo quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo en cuanto al cacao siendo mexicano o mesoamericano creo que si es verdad que las evidencias más antiguas del cacao vienen del amazonas entonces en realidad el cacao sería americano o sudamericano por tal y creo que hay una diferencia muy grande entre lo que es determinar de dónde es el cacao y de dónde es el chocolate o las bebidas que se hacen en base al cacao ahora por otra parte y esto ya va en una duda más en concreta antes de que se me olvide por ejemplo en la frase que está en el inicio y en acabando de comer traían jícaras y bla 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 en este libro que es el Códice Florentina o Historia Florentina o Historia Verdadera de las Cosas de la Nueva España aquí hay un apéndice en donde habla ya del uso del cacao blanco como tal y de las maneras en obtener las bebidas dependiendo del grado de tueste estamos hablando de un libro que se escribe entre 1540 y 1580 por tanto yo creo que aquí ya se nota una división muy muy grande en cuanto al desarrollo de las bebidas o los productos en base al cacao y es de ahí de donde viene la idea de que el cacao sea mexicano no porque sea mexicano porque si la nación mexicana piensa existir a partir de 1810 sino por la zona en donde se desarrolla como tal ahora mi pregunta es como si el cacao tiene muchísimos usos buenos medicinales es benéfico para el cuerpo la 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 desde el Códice Florentino hay un montón de apéndices en donde se usa el cacao como forma medicinal pero el uso del azúcar como tal y el azúcar refinado no creo que sea muy prehispánico en sí de hecho tanto en Historia Verdadera de la Nueva España como en las cartas de correspondencia de Cortés son los españoles los que comienzan a usar la caña de azúcar y es hasta que el azúcar se refina cuando comienza a usarse el azúcar sobre el chocolate entonces sí hay un impuesto sobre el cacao pero en realidad al momento de vender el chocolate creo que siempre tienes que analizar la pieza para ver qué concentración y discúlpenme porque en realidad esta toda esta posada del cacao es hermosa y es muy bonito poder aprender muchas cosas pero cuando uno va a comprar chocolate por ejemplo mayordomo muchas veces la molienda es un kilo de cacao por dos kilos de azúcar y yo ya no sé qué tan benéfico sea esto para el cuerpo vale es el fruto de los dioses pero el fruto de los dioses por muy divino que sea no creo que pueda contrarrestar los efectos dañinos del azúcar refinado entonces yo creo que sí que hay que hacer una invitación muy grande para unirnos para hermanarnos en el cacao bla 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 pero mucho más que nada sí hay que hacer una invitación más grande para de verdad sacar los beneficios del cacao y no simplemente sacar un beneficio económico en base a su industrialización comento el que lo que montaba el ingeniero Walter Alberto Mendes Acudía de la tasa impositiva al chocolate es porque están catalogando a todos los chocolates no por el azúcar sino porque es Hershey por ejemplo que es o sea que es una golosina que es chatarra no por el azúcar sino porque no tiene cacao es un dulce pues ahora hay una gran diferencia sin defender a mayordomo hay una gran diferencia entre Hershey y mayordomo mayordomo es cacao con azúcar Hershey es otra cosa y entonces la tasa impositiva es sobre un producto como Hershey no sobre un producto como el chocolate mayordomo u otros chocolates como el de él entonces aquí la idea es que la tasa impositiva sea sobre Hershey o los productos como Hershey no los chocolates aunque tengan azúcar porque definitivamente el azúcar es necesaria para darle el sabor que ahora tenemos por el gusto a lo dulce nada más quiero aclarar una cosa el problema no es el azúcar el problema es el contenido energético si tú compras un chocolate mayordomo donde está elaborado con azúcar y un chocolate mayordomo que es 100% cacao el 100% cacao tiene un contenido energético más alto del que contiene azúcar ¿sabes por qué? no porque el cacao es por más del 60% manteca vegetal y por eso contiene más contenido energético no es la cuestión del azúcar es cierto eso la grasa en orden de aporte calórico quien más aporta energía es la grasa luego sigue la proteína y al final los carbohidratos y pienso que cada quien decide qué cantidad de azúcar pones en tu molienda porque yo que vivo aquí y que he visitado el lugar por años de familia diabética y todo hay opción de comprar el chocolate que viene sin azúcar y ya lo endulzas como tú quieras en casa pero bueno la pregunta que yo tenía es en México somos productores suficientes para todos los chocolateros y todas las compañías que existen actualmente o de dónde viene el cacao después de esa respuesta otra pregunta más no la respuesta es primero lo de la molina del chocolate o el paquete de chocolate porque ya tenemos chocolate solamente cacao cacao molito procesado con todos sus valores porque tiene fibra tiene la manteca tiene el color el olor todo es 100% natural la porción de azúcar que quiere el cliente esa se la damos como él me manda y le decimos la otra pregunta es la cantidad de cacao que se produce en México es suficiente no no si decimos el cacao para Oaxaca no nos alcanza así es tan difícil hace un año firmamos un convenio ingeniero con Tabasco de mil toneladas para Oaxaca tengo grabaciones y todo aquí están presentes ellos estuve con el gobierno de Tabasco y le pedí eso queremos mil toneladas para la empresa de nosotros y qué pasó pues es que todos nos peleamos todos porque todos son fabricantes de chocolate entonces dice no yo también quiero yo también quiero entonces lo que hacen los productores es nos dividen el cacao entonces no es no es solamente la persona de Tabasco porque es tan bueno el cacao de Tabasco que todos lo queremos pero es tan bueno que también ellos lo cotizan muy alto ahorita que decían no se trata de ganar por ganar no se trata de hacer bien las cosas es que mucho practicamos ese sonido dice es que van a hacer negocios los cacahueteros no lo que pasa es que el productor tiene que ganar para que siga produciendo o sea que le llegue que le llegue directamente o sea la ganancia al productor no al intermediario y nosotros lo que hacemos nosotros es invertir en el cacao todos estamos invirtiendo en cacao ¿cómo le hacemos nosotros? le pagamos un sobreprecio perdóname ingeniero un sobreprecio a los productores ¿cuál es el sobreprecio? si está a 45 ahorita la bolsa nosotros le pagamos arriba de 50 y ahorita yo tengo otro productor de cacao de Chiapas no vayan a pensar no es que ahorita la bolsa más barata no nosotros le damos un sobreprecio y no lo venimos manejando hoy no tenemos desde la edad de los 6 años ando trabajando el cacao si quiere de mandadero como cuidado lo que sea pero lo conozco yo conozco a muchos productores si tengo un cartel en Tabasco y en Chiapas afortunadamente que no lo hago yo por engañar sino lo trato yo porque me están apoyando los estoy yo apoyando la empresa trabaja directamente no por ganar comprando sino gana por producir ¿qué es producir? haciendo bien la materia en el proceso ahorita que estaban platicando ellos sobre no solamente es cacao de primera sino también procesos de primera empaque de primera presentación ¿por qué? porque tratamos de que la gente cuando no nos compre note la diferencia no queremos que ellos digan oye me estuvo engañando la empresa que compraba ese chocolate y ahora me fui a la otra y me salió bueno al revés porque las otras empresas ojalá que fuera como dicen ellos que es no tiene cacao no tiene sustituto de sustitutos fíjense no es no es el sustituto de cacao si no es el sustituto del sustituto es increíble lo que está pasando ahorita por eso hay chocolates muy económicos nosotros no podemos subir nuestros productos porque queremos que llegue a todas las sociedades a todas las sociedades arriba a medio o abajo lo que queremos es que ahorita estamos invirtiendo en tiempo estamos invirtiendo en una cultura de que antes nada más era privilegio para unos cuantos tomar el chocolate en la boda en el bautizo era un privilegio hoy queremos que todas las todas las sociedades tomen este producto pero para qué para que en verdad también tenemos derecho todos a consumir el chocolate es una de las pues ahorita que hablando de Mesoamérica sobre el cacao el cacao es de todos si nos vamos a África dicen que es de ellos estamos en Mesoamérica es de ellos o sea es de todos lo que pasa es que a veces nos adjudicamos algo pero que nomás lo conocemos superficialmente ya cuando lo trabajamos nosotros ya vemos las variedades de cacao que hay hay muchas variedades de cacao no solamente el cacao pero el cacao mexicano es el de mayor valor con todo respeto gracias un comentario a lo que decía este se habla de que México produce alrededor de 20 mil toneladas nada más al año entre Chiapas y Tabasco y el consumo de la industria colatera mexicana sobrepasa los 100 mil toneladas o sea necesitamos 5 veces lo que estamos produciendo ahora aquí hay muchas cosas en el mercado muchas empresas no es el caso del mayordomo muchas empresas prefieren comprar cacao africano para presionar el precio mexicano la bolsa de valores ahorita anda por 30 y tantos mil pesos el cacao mexicano vale 45 ¿por qué? porque hay un reconocimiento de la calidad del cacao mexicano pero entonces en la medida que las empresas puedan comprar cacao africano que vale la bolsa o menos pues presiona el precio mexicano también y luego y lo peor que hay manera de usar sustitutos y eso todavía nos perjudica más al país y a los productores de cacao hola buenas tardes yo nada más quiero si me pueden contestar una pregunta la parte técnica la parte científica y bueno don salvador la parte de producción la pregunta es muy sencilla hace rato escuché lo que es un cacao fino y entendí que hay cacao no fino desde su muy particular punto de vista que es un cacao fino si me pueden contestar los tres muy breve entramos esta pregunta es interesantísima porque entramos a otro mundo al mundo de los aromas y los sabores y colores básicamente son el aroma y el sabor aunque hay diferencias bromatológicas de contenidos de grasa y eso donde el cacao africano el sudamericano y el nuestro el mexicano tiene más grasa pero sobre todo cuando hablamos de calidades hablamos de aromas y sabores de notas de sabor le voy a contar un ejemplo en México se explota comercialmente un cacao que se llama carmelo que tiene alrededor del 60% de almendras blancas uno esperaría que el cacao blanco sea el que más aroma y sabor tenga y que sea el que valga más y entonces tenemos dos cacaos en el mercado uno que se llama Realso Conusco que es blanco totalmente y el carmelo que tiene 40% de cacaos que no son blancos que son lilas o morados pero claritos y me dice un chocolatero famoso importante en México que tiene más personalidad el cacao carmelo imagínense y entonces uno esperaría que fuera mejor el blanco perdón el Realso Conusco y dice no tiene más personalidad el carmelo y por eso vale una tablilla de marcolini que usa blanco de ese carmelo vale 11 euros una tablita de 70 gramos o sea 2600 pesos el kilo ahora evidentemente porque es blanco pero dentro de esos blancos todos los blancos deben valer eso o sea más de 2000 pesos la tonelada del kilo de ese cacao de ese chocolate pero incluso en esos blancos entran otro tipo de cosas entran esas notas de sabor y olor y eso entonces pero básicamente es eso los blancos tienen más aroma tienen otros sabores e incluso excéntricos que le dan un valor extraordinario como ese o sea por ejemplo los cacaos finos de Bonan por ejemplo valen 6 euros una tablilla de 70 gramos el carmelo vale 11 euros el doble por el aroma y el sabor nada más claro y todos porque son blancos ¿sí? 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 ¿sí explico? eso me piensa un aspecto parecido histórico porque los consumidores prehispánica y coloniales también tenían ideas muy concretas sobre la idea de lo que es fino por ejemplo Sahagún ponía que la espuma mala es para las moscas así que podían saber la calidad del cacao por la espuma que produce y luego en el tema del azúcar es que hay había otro mito que fue la idea de los españoles para endulzarlo pero había agave y miel que usaba y también este médico Cárdenas escribió mucho sobre el miel doméstico aquí pero lo que sí que ha cambiado es la cantidad de azúcar y yo creo que eso es el mismo tema de lo que dijo usted que fue para esconder la calidad y los consumidores españoles coloniales estaban muy conscientes de esto que es que el aumento del azúcar fue yo creo la resulta de una baja de la calidad y eso yo creo es una de las y es verdad que la calidad más alta de cacao no es necesaria mucho azúcar porque el sabor ya está muy bueno y también la práctica sobre los efectos psicológicos me hace quiero decir que también estaban muy conscientes de eso también que había proverbios en Sao Goon sobre como te da contentamiento alegría cuando consume cacao y también todos los libros del 17 en España habla de como una cura melancolia y si tienes sueño y si necesitas estudiar que tome el chocolate entonces todos de lo que hablamos había esos precedentes también siempre la historia Marcy no recuerdo si lo leía en Sao Goon pero también hacían la discriminación y aconsejaban acerca del mal tratante de cacao hay textos que hablan de que tú al ir a comprar cacao tienes que aprender a reconocer la almendra porque hay malos tratantes de cacao y entonces eso te va a dar una bebida de bajísima calidad entonces en realidad esta es una tradición que viene arrastrando pues todo un poco todo lo que hemos hablado pero finalmente así y desde el punto de vista digamos como muy científico sería cuánto porcentaje de cacao tienes cuánto porcentaje de cacao un chocolate fino cuánto porcentaje de cacao tiene y si tiene un porcentaje elevado entonces sería mejor lo que tiene una bueno lo que es simplemente una caricatura porque en realidad pues en gustos se rompen géneros y no necesariamente para el mercado sería así pero desde el punto de vista bioquímico la receta que tenga un porcentaje de cacao elevado pero que todavía puede ser reconocible como un producto que pueda venderse porque también si no puede ser terriblemente astringente entonces eso sería un chocolate muy fino y también comentar algo con respecto al azúcar aquí también estamos enfrentando un problema que ya es un problema de usos y costumbres el asunto está en que el buen chocolate está compitiendo contra todas estas golosinas autodenominadas chocolate y también con las paletas tootsie pop todo lo que quieran que aunque no sean chocolate finalmente tienen unos sabores demasiado dulces y a los niños se les está educando el paladar de esa manera cuando tú entonces tratas de hacer el retroceso y decir vamos a consumir chocolate pero que tenga más cacao no es fácil o sea la gente quiere el chocolate blanco la gente quiere el que tiene mucha leche y pasitas una serie de cosas que vuelva más dulce todavía el producto y esta es una cuestión también cultural independientemente de la bioquímica y los beneficios podrías platicarle todo eso pero un chocolate con altísimo porcentaje de cacao si no tienes ganas de aproximar el paladar a ello pues puede resultarte complicado y lo mismo con las bebidas tradicionales de las que Marcy nos contaba o sea mucho esto sustituto seguramente también tiene una razón biogeográfica no era fácil todo el tiempo estar en otras partes del mundo reproduciendo la receta exacta porque no tenías necesariamente los cultivos y demás pero también tiene que ver además de la creatividad propia de la región que quiere adicionar y hacer su experimentación gastronómica pues también tiene que ver con los usos y costumbres culturales con lo que tú estás acostumbrado a probar y a reconocer como algo que te agrada consumir y tenemos un problema en general no solo con el chocolate sino con el consumo de azúcar en todo entonces ese es un problema grande que no es digamos este no es el sitio para resolver pero que sí efectivamente es un problema serio que estamos enfrentando y que le pega al chocolate también bueno quiero pedir un aplauso para nuestros ponentes gracias